Bueno, pues nosotros Somante y nosotros, somos una banda de cara no oriental, donde surgimos de las cloacas, donde siempre el underground, los espacios así, abiertos, canchas, casas, nos categorizamos pues como por apoyar mucho la escena, tratar de dar mucho la idea a la gente de que el cambio está en nosotros, y no esperar un cambio de un gobierno falso, y digo, no pues, como la idea de la banda, pues, de, por eso de ahí no lo freé ante nosotros, porque somos una plaga que nos encargamos de destruir toda esta maravilla que es el mundo, venimos desde hace ya varios años desempeñando varios eventos, aportando a la escena un poco de cultura, porque la idea es hacer cultura y tratar de sacar del PUN esa idea macabra de que era destructivo, drogadicto, que era la destrucción, no, el PUN es conciencia, el PUN es humanidad, es una cultura, es una cultura que llevamos desde los inicios de los 70, los finales de los 70, y pues va contra todo sistema que nos oprime, tanto no el libertinaje que es como hacer el daño a los demás, no, esa no es la idea, por ejemplo, entre nosotros tenemos claros mensajes en nuestras canciones para la sociedad, para un comportamiento básico en el cual podamos convivir todos en armonía, ante nosotros, nosotros estamos más que todo desarrollando muchos eventos en el área, en el área urbana, en pro a las bandas, para que conozcan más a las bandas, y que la gente disfrute estos ambientes, y que la sociedad que nos mira con otros ojos vea que nosotros no somos personas malas, somos personas que nos gusta la cultura, y nos gusta llevar nuestro mensaje a través de nuestra música, bueno, que más se puede decir, están invitados acá a este parche, acá en Santo Domingo, muy bacanas bandas, van a ser muy buenas bandas, apenas comienza, la verdad, todo autogestionado, desde los underground, desde todo, hazlo tú mismo, apúñate tú, que yo me voy a sostener, ¿sí sabes? Solo autogestión. Solo autogestión y los esperamos, bienvenidos por acá al parche, y nosotros siempre. ¡Gracias por aquí!